China pidió a la comunidad internacional mantenerse racional y en calma ante el brote de coronavirus, así como dar respuesta mediante medidas basadas en la ciencia. El llamado, hecho por la vocera de la cancillería china, Hua Xunjing, fue en respuesta a demandas de la prensa sobre las medidas que restringen o evitan el ingreso de ciudadanos chinos a varios países, en particular Estados Unidos. Washington anunció que eleva su alerta de viaje sobre China al nivel más alto y ha prohibido el ingreso a todos aquellos que hayan estado en China por los 14 días anteriores al 2 de febrero. La vocera china afirmó que con sentido de responsabilidad, Beijing ha tomado las medidas más amplias en materia de prevención y control tras el brote epidémico, algunas de las cuales han excedido los estándares requeridos internacionalmente. Gracias. 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 Gracias.